30 segundos para los súbditos Se han generado súbditos El conocimiento ilumina el verdadero camino Perder no está en mi vocabulario Seré una fuerza luminosa en el mundo ¡A brillar! ¡Iluminarlos! ¡Decilación de luz! 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 ¡Los errores demuestran que lo intentas! ¡Decilación de luz! ¡Decilación de luz! ¡Decilación de luz! Gracias por ver el video.